Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer el repaso de las mejores actuaciones de nuestros salvadoreños en el exterior. Hay que puntualizar que esto vamos a empezar a hacerlo cada semana, por lo menos mientras no tengamos los directos. Así que con eso aclarado, Ángel Alvarado es mi nombre, hoy vamos a presentar a 5 salvadoreños y vamos a ello. Vamos a arrancar con Alejandro Cano y es que este fin de semana que he estado actualizando estadísticas, que bueno, ya el trabajo que toca hacer tras cada jornada donde nuestros legionarios tienen acción, he estado viendo las estadísticas de Alejandro Cano y realmente ha remontado muchísimo su temporada. Este mes de julio le está yendo excelente y por eso quería destacarlo. Este fin de semana su equipo The Town derrotó 0-4 visitando a Ventura County, enfrentamiento que tuvo a Gabriel Arnold y Alejandro Cano, que son dos futbolistas salvadoreños. Gabriel Arnold fue titular nuevamente con Ventura County, creo que pronto haremos un video de Gabriel porque se está ganando también sus galones en MLS en X-Pro. Y bueno, Alejandro que fue titular, fue victoria para The Town FC, lo que ha significado la cuarta titularidad en julio para Alejandro Cano. Ok, cuarta, pero ¿de cuántos? De cuatro partidos. Ha sido titular en el 100% de los encuentros de este mes de julio para The Town FC y ha sido titular en 7 de los últimos 10. Esto es una gran noticia para Alejandro Cano que parece que está dando este paso que le pedíamos la temporada pasada y que está levantando la mano para ser uno de los referentes de este filial de los terremotos del San José. 356 minutos disputados en julio, aclarando, y para mí el dato más importante, tres porterías invictas. Es central, es verdad, pero que ayuda a que esto pueda ocurrir. En tres de los cuatro partidos de este mes de julio no ha encajado gol de The Town. Se ha enfrentado a Ventura County, se ha enfrentado también a Colorado Rapids de Marlon Vargas y Robinson Aguirre durante este mes. Así que destacadísimo lo de Alejandro Cano que esperamos que en este siguiente semestre pueda tener una culminación muy buena de la temporada con un equipo que claramente está remontando el vuelo en estas últimas semanas. Y así como en el fútbol masculino hay que destacar a alguien que está teniendo una muy buena racha en el fútbol femenino, hay que destacar a alguien que no pierde, el Aili Hernández, la central del Atlético San Luis Femenino, quien le tocó que visitara Querétaro en la tercera jornada de la Liga MX Femenil. El resultado fue de uno por uno entre los gallos y las futbolistas de San Luis. El Aili fue titular, volvió a jugar los 90 minutos, lo que representa su tercera titularidad consecutiva con el equipo. Desde que ha llegado prácticamente lo ha jugado todo. No ha perdido en julio, y esto es algo que quería destacar, pero no solo a nivel de club, sino también con selección. En este mes de julio acumula tres empates y dos victorias, que son dos victorias. Una con la selección, una con San Luis y los demás, pues básicamente son igualdades. Tres porterías invictas, dos de ellas con el conjunto blanquirrojo y una con la selección nacional. Siendo importante, siendo titular en los cinco partidos y mostrándose como una de las líderes de la defensa, tanto en club como en selección. Así que el Aili, qué bueno que está haciendo estos números. Ha jugado contra Mazatlán, ha jugado contra Santos y contra Querétaro. Si no estoy equivocado en ese orden, en este inicio de Liga MX, se van a venir los encuentros más complicados. Ojalá que el Aili con este inicio, que creo que le permitirá también tener una adaptación mucho más correcta al fútbol mexicano, esté preparada para ese salto de calidad que va a hacer enfrentar a los mejores, a los Monterrey, a los América, a los Tigres, a los Pachuca, que casi siempre son los favoritos para ganar el título en cada temporada de la Liga MX femenil. Pasamos de actuaciones defensivas positivas a un tema mucho más del ataque. Y es que Javier Mariona, algunos lo recordarán, porque, haciendo pequeña retrospección, fue uno de los futbolistas que tuvo participación en el Premundial Sub-20 del año 2022, donde Gerson Pérez dirigía a nuestra selección. Y Javi Mariona, pues, tuvo participación. Realmente fue bastante destacado. Ahora que ha vuelto a jugar ya de manera profesional, digamos, en la tercera división de los Estados Unidos, había venido acumulando minutos con Fuego CV y ha marcado gol. Javi Mariona tuvo participación directa en la última victoria, 3x2 de Fuego CV sobre Tormenta FC. Mariona marcó su segundo gol de la temporada. Y, revisando estadísticas, es su segundo gol de manera consecutiva. El 24 de julio, el equipo había jugado, anotó su primer gol. Y, tres días después, ha anotado su segundo gol de la temporada, jugando no solo como extremo, sino algunas veces como carrilero por derecha, hecho que va a tocar que revisar algunos partidos para determinar cómo le está yendo a Javi Mariona. Aunque parece que bastante bien, porque viene anotando goles. 333 minutos jugados en julio, en cuatro partidos. Cuatro partidos en los cuales ha sido titular, perdón, en todos. Qué bueno por Javi, que está remontando su carrera, apenas tiene 19 añitos, tiene mucho por delante. Pero que esté destacando ahora mismo con su equipo, me parece chapó para que pueda seguir creciendo y próximamente lo veamos en mejores ligas y destacando todavía más. Volvemos a México. Y es que hubo un tema interesante en la liga mexicana. Se dio un encuentro entre salvadoreñas. Concretamente, el conjunto de Cruz Azul recibió en la Noria al Atlas, donde Daniel Esfuentes y Dania Gutiérrez recibieron a su compatriota Brenda Serén. El partido finalizó 0 por 0. Gran resultado para las rojinegras, que llegaron a quedarse con una jugadora menos en los últimos minutos y les permitió sumar ante un equipo muy difícil que había arrancado con dos victorias en el campeonato. Aunque esto, evidentemente, sigue manteniendo el invicto para el cuadro de Cruz Azul. Daniel Esfuentes fue titular y jugó 56 minutos en el encuentro para el conjunto de la máquina. Dania volvió a sumar minutos ingresando desde el banquillo ya en la segunda parte. Mientras que Brenda fue la nota lastimosamente negativa, en el sentido que sí, fue titular y jugó la mayoría del partido, pero al minuto 89 salió expulsada por doble a María. Así que lástima, habrá una jornada en que no tendremos a Brenda, pero esto nos sirve también para contextualizar por qué no arrancará jugando en el mes de agosto. El tema es que Daniel sigue siendo titular, Brenda sigue siendo titular en su equipo, obviamente ya después de cumplir la sanción seguramente la volveremos a ver en el once de las rojinegras. Y Dania sigue acumulando minutos de rotación desde el banquillo, que me parece importante para adaptarse a la liga. Y vamos a cerrar con Joshua Pérez, y es que el futbolista de Tampa Bay Roadies dejó su sello en la victoria de 4x2 de su equipo contra el Charleston Battery en este fin de semana de USL. Joshua fue titular y marcó su segundo gol de la temporada. En este mes de julio, para destacarlo, ha jugado cuatro partidos, los cuatro ha sido titular y ha dejado 283 minutos disputados solo en este mes. Joshua llega a los dos goles y cuatro asistencias en la temporada, siendo una de las piezas muy recurrentes para su equipo, jugando prácticamente de titular cada partido y teniendo más o menos entre 60 a 75 minutos de promedio por encuentro, lo cual está bastante bien. Mencionar también que Eric Calvillo, que lo he dejado en un segundo plano, pero Eric Calvillo ha dejado una asistencia también este fin de semana, luego de que enfrentaron en su particular clásico a New Mexico United. Lastimosamente, el equipo del Paso Locomotiv cayó 1-2 jugando en casa contra New Mexico. Esto ha sido los afectos más destacados de nuestros legionarios en este fin de semana. Quise mencionar o tenía pensado mencionar también que Cristian Martínez ganó el duelo entre Cartaginés y Santos Guápiles, duelo de salvadoreños en Costa Rica, aunque Adam Clímaco no tuvo minutos en este encuentro, entonces me quedaba también un segundo plano, pero igual felicitar a Cristian porque Cartaginés ha empezado bien esta nueva temporada de Costa Rica y ojalá que así pueda culminar el torneo. Espero que les haya gustado, si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe y si todo va bien, esta misma semana venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. ¡Chao, chao!